Te vayas a tu ritmo, ¿sí? Y en la puntería ya sabes, esta pierna y la mano, no la gires, sino recto, ¿sí? Tú eres rápido en este circuito, ya lo has sentido muy bien. Mi recomendación, como en la puntería, es que pongas tu pie en la esquina de donde esté el cubo, para que tu brazo vaya directo a donde esté el cubo. O sea, que el ajuste sea de arriba hacia abajo, no la dirección, sino de arriba o abajo. 1-0 arriba los contendientes aquí en la mina por 20.000 dólares arrancaron con el pie derecho. A continuación, la primera batalla de embujeres por los famosos Alondra González Nona y por los contendientes Naomi Urbano. Atletas del Hexatron, ¿listas? 3, 2, 1, arranca Nona y también Naomi Urbano ya están en la alberca, señores. Recuerden, hoy por 20.000 dólares el equipo que llegue primero a los 10 puntos aquí en el circuito de la mina. Se llevará 20.000 dólares a repartirlos entre cada uno de los competidores de ambos equipos, famosos y contendientes. ¡Una lucha más! Hexatron, Estados Unidos, el regreso de Hexatron, Estados Unidos, cuarta temporada. Va sacando ventaja Londra González. Nona, ya llega la red. Por un momento parecía que se le olvidaban las banderillas y están muy parejas. Arrancan la bandera de manera casi igual, señores. En el mismo momento. ¡Venga, Nona, venga! Muy parejas. Aquí vienen las dos, empujando los vagones. ¡Ya, ya! Muy parejas, repito. Tobogán y alberca. Y ahora, señores, a sumergirse abajo, a liberar las boyas. Ya libera a Naomi Urbana las boyas, las dos azules. ¡Bien! Va a salir primero de la alberca. ¡Eso, Naomi! Así es, señores. Aquí viene Naomi Urbana y agarra la pesa. ¡Eso no da! Pasa por todos los obstáculos con paciencia. Pasos firmes los de Naomi. ¡Venga, Nona! Y ahora, señores, pasa el puente y llega a la puntería. Lo mismo hace a Londra, Nona González, con toda su velocidad. También llega a la puntería, señores. Va a tener tiempo de recomponer la marcha. ¡Lanza, Naomi Urbano! ¡Dos para Naomi Urbano! ¡Venga, Nona, venga! ¡Lánza, Nona! ¡Tu mano, Nona! ¡Tu mano! ¡Nona, tu mano! ¡Tu mano hasta el final! ¡Le quedan cuatro a Naomi! ¡Una para Nona! ¡Tu mano hasta el final! ¡Venga! ¡Dos para Nona! ¡Ese! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Le quedan cuatro a Naomi, señores! ¡Le quedan cuatro! ¡Tiene que buscar los esféricos ahora Naomi! ¡Sigue derribando Nona! ¡Tiene que golpearse nuevamente! ¡Sí, señores! ¡Le quedan tres a Londra González! ¡Le quedan tres a Naomi Urbano! ¡Te valgan, te valgan! ¡Se tomó su tiempo, Nona! ¡A Londra González le quedan dos! ¡Las a Nona le queda uno a Nona! ¡El punto para los famosos! ¡El punto para Londra González! ¡Se empareja la pizarra y el tiempo de Nona! ¡2-0-4! ¡4-3 la pizarra a favor de los famosos a continuación! ¡Batalla de mujeres! ¡Dos que ganaron en su primera pasada por los famosos Alondra, Nona González! ¡Por los contendientes Verónica Velasco! ¡Atletas del Exatron listas! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrancan dos que ganaron el día de hoy! Recuerden, por los contendientes, el día de hoy no está la bala de Nikayu, señores, que se está recuperando de un problema en una de sus piernas, uno de sus gemelos o pantorrilla y estará bien pronto, señores, recuperándose. Al igual que por los famosos Dave O'Hotter, que como ustedes saben sufrió un accidente en el circuito de la playa, en el circuito de agua, señores. Y están recuperando. ¡Arriba y arriba! ¡Abajo! ¡Ya viene Nona, señores! ¡Primera banderilla! ¡Segunda bandera! ¡Viene bajando Alondra González con mucha cautela! ¡Lo mismo viene haciendo Verónica Velasco! ¡Se toma su tiempo! ¡Va a empujar el vagón! ¡Ya lo empuja Alondra González! ¡Venga! ¡Eso, velocidad! ¡Muy bien! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sí se viene, señores! ¡A la segunda alberca! ¡Lo mismo va a hacer Verónica Velasco en unos segundos! ¡Aquí viene Verónica! ¡Ya saca la primera boya Alondra González! ¡Pero trae buen ritmo, señores! ¡Verónica Velasco! ¡Ya libera la primera! ¡Va por la segunda! ¡Le está acostándose, señores! ¡Ya la liberó! ¡Pero ya viene Nona! ¡Vamos, bueno, vamos! ¡Con la pesa! ¡Trabajo de piernas y brazos! ¡Vamos, señor! ¡Va llegando, señores, aquí a estos timones! ¡Y llega a la puntería Alondra González, señores! ¡Lo mismo va a hacer Verónica Velasco! ¡Ganó de su primera pasada! ¡Encuentra la puntería, ya lo sabemos! ¡No lo derriba Nona! ¡Ahora sí, derriba a uno! ¡El primero quedó acostado! ¡Lleva a dos, Nona! ¡Tres para Nona! ¡Uno para Verónica! ¡Esto, vero! ¡Esto! ¡Esto! ¡Tres para Verónica! ¡Le quedan cuatro! ¡Le quedan tres a Verónica! ¡Tiene que recuperar los esféricos, colocarlos en posición! ¡A Nona le quedan cuatro! ¡Le quedan tres a Nona! ¡Le quedan dos a Nona! ¡Vete a Verónica! ¡Le quedan dos a Verónica! ¡Uno a Nona! ¡Le queda uno a Nona! ¡Tiene que buscar los esféricos! ¡Le queda uno a Verónica! ¡Le queda uno a Verónica Velasco! ¡Verónica Velasco! ¡Implacable, intratable, indomable en la puntería! ¡Segunda victoria para ella la noche de hoy! ¡En la lucha en la mina por 20 mil dólares y su tiempo! ¡2-0-9! ¡Y la pizarra 4 a 4! ¡Atletas del Hexatron, listos! ¡3, 2, 1! ¡Se viene Nona, señores! ¡Y se viene Verónica Velasco! ¡Atención con esta lucha, con esta batalla! ¡Porque Verónica ha estado demostrando! ¡Bien, bien! ¡Buen ritmo! ¡Lo que viene demostrando en las últimas semanas! ¡A su ritmo! ¡Poco a poco! ¡No da pasos en falso! ¡Pero cuando llega a la puntería! ¡Tiemblan todos! ¡No da pasos en falso! ¡Tiemblan todos! ¡Logos! ¡No, no, no! ¡No, no! Es lo que me pasó a mí, no pasa nada, solamente se acomoda. Pero vas a tener incomodidad unos días. Pero no pasa nada, ¿ok? ¿Vas a seguir? Sí. Nada más, ya lo sentiste, ya viste que se mueve. Solamente se deslocó, no se rompió, se deslocó. Es como el mío. Amigas y amigos de Exatron Estados Unidos, cuarta temporada, como acabamos de ver, Nona sufrió un accidente en el circuito de la mina la noche de hoy. El equipo médico de Exatron Estados Unidos nos ha informado que sufrió una luxación en uno de sus dedos de la mano derecha. Nona ha decidido que va a continuar con la carrera. Nosotros, con el silbato, le daremos la voz de inicio a esta carrera y ambas competidoras iniciarán donde quedaron. Prevenidas, chicas, sigue Nona, señores, Alondra González, luchando contra el dolor. Una luxación en uno de sus dedos, en el dedo de la mano derecha y aquí con mucho cuidado. Venga, Vero, aprovecha. Sigue manteniendo su ventaja. ¡Eso, Vero! Para ver que tiene un vendaje en uno de sus dedos en la mano derecha. Viene la guerrera, señores. Alondra González con todo por allá. Viene también Verónica Velasco, bajando por la malla, por la red, señores. Es Fernando Lozada el que le está dando las indicaciones, ayudando a Nona. Nona llega, señores. Se sumerge y va a la primera, voy. ¡Vamos, vamos! Y libera, señores. ¡Vamos, Vero! También la segunda. Allá viene Verónica Velasco. Viene una base. Lucha con todo Nona, señores. Acaba de sufrir un accidente, señores. Luxación en uno de sus dedos de la mano derecha. Y decidió continuar. El equipo médico de Exatron, Estados Unidos, reaccionó de inmediato. ¡Viene Nona, llegando a la puntería, señores! Y allá viene Verónica, todavía. ¡Venga, Vero! Con la pesa, poco a poco, a su ritmo. Ya la conocen. ¡Primera para Nona! ¡Lanzando con la mano que tiene la luxación! ¡Lanzando con la mano derecha, Nona! ¡Excelente! ¡Le quedan cuatro a Nona! ¡Tienes uno a la derecha, Nona! ¡Venga, Nona! ¡Ahí están todos! ¡Venga! ¡Ya va a comenzar a lanzar Verónica Velasco, señores! ¡Lanza Nona! ¡Le quedan tres a Nona! ¡Le quedan dos a Nona! ¡Le quedan cuatro a Verónica! ¡Uno a Nona! ¡Le queda uno a Alondra González! ¡Lanza Nona! ¡Falla Nona! ¡Lanza Nona! ¡Alondra González! ¡Espectacular! ¡Después de su accidente! ¡Y sufrir una luxación! ¡En uno de los dedos de la mano derecha! ¡Pone la pizarra 7 a 7! ¡El tiempo de Alondra González! ¡1 a 59! Nona, te escuché ahorita en la banca decir ¿Qué más te va a pasar? Y todos estamos creo que igual que tú de verdad que van una tras otra pero ahí es donde también se ve todo tu esfuerzo todos los días ¿Qué sentiste ahorita que viste tu dedo un poco chueco? La verdad grité porque no vi mi dedo en su lugar no por el dolor tú sabes que cuando te metes ahí la adrenalina te invade y se te olvidan todos los dolores pero el hecho de ver tu dedito todo colgando la verdad sí me asusté demasiado sí me está lloviendo una sobre de otra sobre otra pero yo sé que Dios lo hace por algo entonces como lo dije en su momento encarar las cosas de la mejor manera con positivismo ok me lo doblé pero creo que está bien creo que está en su lugar entonces pues nada estoy agradecida en verdad bueno cuídate mucho por favor ya no queremos ver más lesiones contigo sobre todo que ya tienes bastante con algo en la espalda te deseo lo mejor muchas gracias gracias